El análisis de la realidad argentina es complejo. Permanentemente recibimos señales, señales en contrario, opiniones a veces intempestivas que se confirman o que quedan totalmente desacreditadas. Para hablar un poco sobre el escenario político actual, estamos ahora aquí en transición, en comunicación con Esteban Pastoriza, que es licenciado en Ciencias Políticas y además que es uno de los miembros que conduce, una de las principales encuestadoras, que ha tenido mayores aciertos en su trayectoria breve pero muy exitosa. ¿Cómo estás Esteban? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias por el llamado, Alberto. Bueno, ¿qué podemos decir respecto de espacios políticos, de respaldo de imágenes dentro de las mediciones de la opinión pública? ¿Sube o baja la imagen presidencial? ¿Cómo se manifiesta la división en la oposición? Bueno, es un punto interesante analizar, sobre todo teniendo en cuenta el contexto de la pandemia, que ha tenido grandes implicancias no solo en el sistema sanitario, sino también en el ámbito económico de nuestro país, y que ha repercutido en forma directa sobre lo político. Para ser claros debemos hacer un análisis desde el inicio de la pandemia, digamos, desde marzo a esta parte. Nosotros con Glivaje venimos haciendo un sondeo de opinión mensual, donde buscamos o tenemos el hilo conductor del contexto de la pandemia del COVID-19, y a raíz de eso empezamos a analizar o a preguntar a nuestros encuestados cuál es el impacto a nivel sanitario y cuál es el impacto también en la economía doméstica. Ahí vemos, marzo, abril, mayo, los meses con mejor imagen positiva del presidente Alberto Fernández, superando barreras históricas del 80% de imagen positiva. Eso empieza a deteriorarse y a desgastarse a partir de junio, julio, agosto, con caídas estrepitosas de 20, 30 puntos, llegando al día de hoy 54 y 55 de imagen positiva de Alberto Fernández. Uno podría llegar a decir, bueno, son imágenes positivas, más del 50% que son muy buenas para un presidente de la nación, sí, pero si partimos de la base, que desde marzo a esta parte tenías una barrera de 80 puntos, bueno, entonces hay un desgaste. Eso quizás tenga una consecuencia con malas decisiones tomadas por el gobierno nacional y con también consecuencias con lo que tiene que ver con el impacto del coronavirus, no solo en materia sanitaria, sino en el ámbito de la economía. Entonces, ahí hay un punto de quiebre en donde vemos que, por ejemplo, marchas y contramarchas, hay decisiones que tienen que ver con la decisión del gobierno nacional de expropiar una empresa tan emblemática como Vicentín y después desatenderse de esa decisión, planteando la idea de que no hubo un apoyo social esperado y, sin embargo, se dio lugar a una propuesta superadora del gobernador de la provincia de Santa Fe, Omar Perotti, que tampoco resultó, termina dejando un espacio vacío en materia política que va a ocupar, y vemos al día de hoy, un sector de la oposición que se caracteriza más por las tensiones y por la polarización que por dar lugar a una conciliación, a una búsqueda de acuerdos que sí tiene en cuenta, digamos, el frente de todos. Te voy a interrumpir un segundo porque me han dicho siempre que es tan importante la imagen positiva como la imagen negativa. ¿Cómo contrasta, Alberto, en este caso? En este sentido, hoy, al día de hoy, en el sondeo de octubre, tenemos una imagen positiva de Alberto Fernández de un 54% versus a una imagen negativa de un 35%. Entonces, digamos, sigue siendo una imagen positiva destacable, una imagen positiva bastante alta, pero que lo que vemos nosotros en materia comunicativa del gobierno del frente de todos es que hay un viraje. Lo que empezó siendo al principio de año como una comunicación de crisis o de riesgo y teniendo como eje principal la pandemia, hoy vemos en la segunda parte del año que se ha bajado de esa comunicación de riesgo para posicionarse en una comunicación más gubernamental. ¿Y esto por qué sucede? La búsqueda de concentrar algo que se venía perdiendo, que es la mantención de la agenda del Estado. Entonces, empiezan a emerger, digamos, proyectos como la interrupción voluntaria del embarazo, el presupuesto del 2021 como un programa que va a mostrar el gobierno de cara a lo que viene en el futuro, el aporte extraordinario de la riqueza. Así son decisiones unilaterales que emergen desde el oficialismo y que buscan posicionarse en la agenda del Estado. Como contrapartida, vos decías que fue quedando un espacio vacante a partir de Vicentín y de algunas marchas y contramarchas y que esto habría ido en favor de un sector más radicalizado de la oposición. Sí, totalmente. Hay un sector de la oposición más radicalizado concentrado en figuras importantes como Patricia Bullrich y hablar el expresidente Mauricio Macri, pero también, por ejemplo, en el caso de Alfredo Cormejo, el exgobernador de Mendoza, actual presidente de la Unión Cívica Radical, hace poco, hace unas semanas atrás, hizo públicas algunas reflexiones sobre el oficialismo, planteando la idea de que el gobierno de hoy representa un sector parasitario de la sociedad. Y en contraposición, lo que planteaba Alfredo Cormejo es que decía que la verdadera grieta no es ni peronista ni anteperonista, sino que en realidad se produce entre la gente que trabaja y aquellos que viven del esfuerzo de los que trabajan. Fíjate vos, qué argumento tan raro y sólido, pero a la vez sólido, para este concepto que los medios de comunicación llegaron a plantear como la grieta, ¿no? Entonces ahí tenés una mirada polarizante, que hablábamos al principio, de un sector de la oposición que poco tiene que ver con la visión conciliadora del frente de todos. Pero ojo, no toda la oposición juega ese espacio detencional y polarizador. ¿Ese espacio que vos hacías referencia, en qué números estaría? No, ese espacio está en un ámbito reducido. Nosotros cuando medimos dirigentes políticos de la oposición que mejor expresen las demandas, lógicamente, opositoras, ahí el que emerge no es ni Alfredo Cormejo, ni Patricia Burris, ni siquiera el expresidente Mauricio Macri. Es el propio jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, quien concentra una imagen positiva muy similar a Alberto Fernández, en un 52% de imagen positiva, y se posiciona como el dirigente, lógicamente, opositor, que mejor representa esas demandas y se despega claramente de la estrategia polarizante de los otros sectores. Las declaraciones de Soledad Cuña, la ministra de Educación porteña, que han generado rechazos, pero también apoyos, lo cual es bastante preocupante. ¿Vos lo interpretás como un intento de capturar, por parte de Rodríguez Larreta, a esos sectores más radicalizados que podrían respaldar a Macri o a Patricia Burris? Totalmente. A mí me parece que hay una mirada netamente política y con vistas a lo que son las elecciones de medio término del año que viene, las legislativas, pero también a lo que viene en las elecciones nacionales presidenciales en 2023. Por lo cual, la construcción alrededor del jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, busca esgrimir diferentes miradas. Una de ellas es la, como vos planteabas, la ministra de Educación de la Ciudad Autónoma, Soledad Acuña, que plantea estas discusiones, digamos, que concentra claramente una visión desde el punto de vista clasista, de ímpetu clasista, pero que lo que busca es acaparar, no solo a los propios, sino a atraer a los que se encuentran disconformes con lo que fue el gobierno anterior de Mauricio Macri, pero que tampoco apoyarían al frente de todos. Nos quedan, a ver, tres actores que me parece que son fundamentales. El caso de Cristina, claramente, el caso de Sergio Massa, y un poco, ¿cómo lees la interna entre los intendentes y la cámpora respecto de lo que es la confección de las listas y la restricción, o no, si se mantendrá, respecto de la alternativa de la reelección? Bueno, ahí hay una mirada, me parece que una discusión netamente interna, lo que algunos han llamado en su momento el fuego amigo, que no le ha servido para nada al kirchnerismo en el 2015, que ha perdido la provincia de Buenos Aires, una provincia histórica y directamente relacionada con el peronismo, y lógicamente terminó perjudicando a nivel nacional. Me parece que lo que pasaría hoy con el frente de todos es aprender de esos errores del pasado reciente, y buscar lo que deberían buscar los intendentes, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y ni hablar de manera nacional con el presidente y la vicepresidenta Alberto Fernández y Cristina Fernández, buscar congeniar y solidificar internamente esas discusiones internas, y no dejar que darle espacios fértiles a la oposición, ni hablar a los medios de comunicación, que en épocas de fake news o de redes sociales que se expanden, es muy difícil después de contrarrestar con el tiempo, y terminen hasta perjudicándolo en una época electoral. Y esto que vos planteás me parece muy interesante, porque en un momento se habló de que el frente de todos fue una alianza electoral que tenía que convertirse en una coalición de gobierno. De hecho, vemos que en algunas cuestiones concretas hubo un cierto avance, en otras subsiste el fuego amigo, y ahora tenemos una prueba electoral que va a ser determinante. ¿Vos pensás que esa prueba electoral va a servir para solidificar y articular esa coalición de gobierno, o por el contrario que va a potenciar las diferencias y los cortocircuitos? Desde mi punto de vista debería servir para solidificar internamente esta coalición, que claramente es histórica, que se ha unido bajo un objetivo principal, y se ha logrado que era ganar las elecciones de 2019, a las elecciones nacionales, y me parece que está representada por dirigentes políticos de peso propio, como Sergio Massa, Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner, que entienden muy bien el ámbito de lo político, y que me parece a mí no caerían bajo esas redes de manipulación, de fractura interna, como sí pasó, fíjate vos, en el 2015 y en las elecciones legislativas del 2017, que fueron por separado y terminaron dejando la barrera abierta para que la oposición vuelva a ganar las elecciones. Entonces a mí me parece que aprenden de esos errores propios y van a buscar solidificar internamente las discusiones internas para lograr tener buenas expectativas de cara de las elecciones legislativas 2021. La última, Esteban. ¿Llegamos al fin de las encuestas? Es decir, algunos editorialistas plantean que a partir de los resultados de las últimas elecciones a nivel internacional las encuestas no han tenido demasiado éxito. No es el caso de Clivajes, que hasta ha tenido realmente un resultado maravilloso, tanto en las PASO del año pasado como en las mediciones posteriores. Pero en líneas generales o que las encuestadoras tienden a querer agradar demasiado a sus clientes o que los encuestados no son demasiado sinceros o cambian sus opiniones entre el momento de la encuesta y el momento de la elección. Sí, es un poco de lo que venís planteando. Hay una suerte de que las encuestas son fotos del momento y de un espacio territorial o geográfico determinado. A mí me parece que debe tomársela de ese ámbito, no tomar a las encuestas como una revelación del futuro, porque eso no es así. Las encuestas van a marcar un sentir social en un momento dado. Nosotros hacemos sondeos de opinión y lo que buscamos son, en este caso, las preocupaciones de la gente en el ámbito del impacto de la economía, el impacto de lo social, el impacto de la salud y, lógicamente, todo eso atado al contexto de la pandemia. Después, eso va variando. Fíjate, hablábamos de una imagen presidencial del 80% y lo tenemos en un 50%. ¿Qué pasó en el medio? Hubo un cansancio social con el aislamiento social preventivo y obligatorio. La decisión claramente tomada por el oficialismo que fue acompañada en los primeros meses, pero que en estos momentos vemos que no es así. Y que, además, trae aparejado un impacto en la economía, comercios que no pudieron abrir durante muchos meses, comercios que estaban bajo la frontera de la quiebra. Entonces, eso, si nosotros hacíamos una encuesta marzo, abril y mayo, teníamos un momento histórico para el presidente de la Nación, con 80 puntos de imagen positiva. Si lo hacemos al día de hoy, tenemos un 50% de imagen positiva. Ni mentimos antes ni mentimos ahora. Son momentos, son espacios que se van dando según el sentir y el viraje de la sociedad y, lógicamente, atado al contexto social y económico. Esteban Pastoriza, de la consultora Clivá, que es bueno, te agradezco la comunicación y seguiremos en contacto próximamente. Dale, gracias a ustedes. Saludos, buenas noches. Seguimos en transición.